bienvenidos a mi canal así como ustedes miran aquí está doña rosa diciendo que pues que su divorcio no es culpa de nadie en verdad al contrario de como don pedro sale diciendo que él culpa a jenny rivera por su divorcio pues doña rosa no salió diciendo eso ella dijo que ella se divorció porque ella quiso obviamente y pues ella dijo que ella sí le pidió ayuda a jenny y al lupillo porque ellos ya habían pasado por un divorcio anteriormente so que ella por eso fue que pidió como un consejo de ellos dos dijo pero ellos no me pidieron que me divorciara o nada por el estilo dijo y pues lupillo en ese entonces obviamente que pues si mandaba como a su secretaria para que me ayudara a ciertas cosas y pues jenny a su abogado dijo porque pues me están cobrando también demasiado y por eso es que jenny pagó el abogado también para que me divorciara y pues en aquel entonces también dijo pues pedro no me iba a pedro rivera no me iba no no me iba a dar dinero por el divorcio porque no había forma de comprobar ciertas cosas o x dijo y pues jenny me dijo que no me preocupara por eso y bla 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 y como ellos ya están cansados de verla sufrir bla 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 y por eso fue que pues que decidieron pues ya que pues o sea divorciarse yo y pues que se divorció y bla 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 pero al contrario de como don pedro rivera porque como ustedes ya saben un perro rivera ha salido en varias ocasiones no más en una ocasión pero en varias ocasiones culpando a jenny rivera por el divorcio de ellos dos y doña rosa salió diciendo que pues que no que ella no culpan a nadie o sea que ella se divorció porque ella quiso y pues obviamente que pues sus hijos no más a ella fue hacia ellos a pedirle un consejo como ellos ya habían pasado por divorcios porque en aquel entonces lo pido yo ya había sido divorciado en una ocasión y posee y también y pues éste y pues la ayudaron verdad pero ahí está aclarado que obviamente que jenny no fue la que como que le metió esa idea a doña rosa para que se divorciaran son ahí está aclarado también verdad porque pues ya saben que don pedro sale diciendo que pues que es culpa de jenny que bla 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 pues no así es que pues también un perro no debería decir esas cosas porque jenny no está aquí para defenderse y decir o sea cálmese cálmese porque yo no soy culpable de eso debe saber qué es lo que piensan aquí abajo comenten suscribanse ponganle like compartan y todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes muchas gracias